¡Vale, vamos para allá! ¡Vámonos! ¡Vale! No saltáis a la comba, ni jugáis al balón, ni sabéis clicar, ni bailáis, ¡vámonos! A la comba le pasan rápido, sin zarritmo y ya vas, ¡ya sé! Controlando el balón, ¡eso no es fácil! Sí, conecté, y ahora oye un rome, ¡ya no veis qué! Sí, que amas la face, no sabré que es formidable, te sienten ganas de volar, no vivas sin jugar, salta al frente y atrás, y ahora al revés, ¡canta el compás! Sí, conecté, y ahora al revés, dando palma a disfrutar, y ahora oye un rome, ¡ya no veis qué! Sí, jamás la face, no sabré que es formidable, se sienten ganas de volar, no vivas sin moverte y juega. Sí, jamás la face, no sabré que es formidable, se sienten ganas de volar, no vivas sin moverte y sale a jugar. Sí, jamás la face, no sabré que es tan feliz.